¡Ey, ey! Pongan atención. ¿Qué toca hoy? ¿Instagram? ¿Twitter? ¡No! El futuro ya llegó. ¿Saben cómo se llama? Se llama Snapchat. ¡Madre mía! Creo que esa me... ¡Ay, no, no, no! ¡Ay! ¡Miren! Muy bien, vamos a empezar. ¿Qué necesitamos? Una pluma amarilla, unos audífonos, tengan a la mano unas barajas, unos colores. ¡Ay, no es cierto! No vamos a anitar nada. Bueno, no, mis lentes sí, mis lentes sí. Por lo general, el Snapchat solo te deja escribir una línea de texto. Pero, si escribes primero la nota en notas y lo copias y pegas a el Snapchat, así, a el Snapchat, a los Snapchats, copy-paste y ¡pum! Y ahora puedes escribir hasta la lista del súper en el Snap. Si observas la barra de colores que está disponible en tu lienzo, notarás que es algo limitada, cromáticamente hablando. En efecto, ¡un verdadero artista necesita colores! Recuerda que Snapchat es más que solo lo que ves. Sostén tu dedo sobre la barra y continúa deslizándolo hasta obtener la tonalidad que busques de blanco hasta negro. Nada le va mejor a un video que la música. Así que aquí les va el tip de cómo poner música en su Snaps. Abres la canción de tu gusto en el reproductor de música de tu celular y grabas tu Snap. Porque en foto, pues no funciona. ¿O sí? Este tip es el Panama Tapers Weekly del mundo del Snapchat. Todos sabemos que el modo de avión detiene el mundo. Si quieres ser un pillo y tomar un screenshot sin que el otro usuario lo sepa, o ver dos veces un Snap, o ver dos veces un Snap. Lo único que tienes que hacer es poner modo de avión una vez que haya cargado el Snap y ¡off you go! Así que ya saben usar los Deep Web Facts de la app que los daltónicos nunca usarán. Mi nombre es Laura Ruiz de Esparza y apruebo este mensaje. No importa. No importa. ¿Oh? No importa. No importa. No importa. No importa. Si tú estás en gara, estás en gara, te has Visitado o CAM. No importa. No importa. Especialmente. Gracias.